En un partido significante, la selección boliviana en la disciplina del voleibol derrotó al conjunto de Chile por 3 sets a 0 en el debut que tuvieron las chicas del conjunto boliviano. Era el partido debut y era muy importante dar el primer paso. Gracias a Dios salieron las cosas. Sí, sí, la verdad, respetamos y felicitamos también al rival, pero no había que temerle, había que entrar con mucha fuerza, con mucho corazón. Y las niñas en los primeros puntos fueron estabilizando su juego y ya después pudimos mostrar el nivel que hemos logrado obtener en este corto tiempo de trabajo. De la misma forma, el director técnico resaltó la labor que tuvieron cada una en este encuentro deportivo. Bolivia también es un gran país que tiene potencial, ustedes lo han podido observar y pues ojalá, ojalá realmente demos la sorpresa para que todos estemos contentos y cumplamos el objetivo que nos hemos propuesto en este torneo. Por otra parte, una de las que resaltó en este encuentro deportivo afirmó que la unión de este conjunto boliviano es la que les hace diferentes en comparación con otras delegaciones. Bueno, la verdad yo creo que influye mucho la actitud, ya que nosotros en ningún momento nos hemos apagado y las otras se enojaban, se peleaban, entonces eso baja mucho el equipo. Bueno, la verdad es que somos muy unidas, por eso dije que somos como una familia, más que un equipo, una familia y digamos, cuando tenemos que ir, todas tenemos que ir juntas a todas partes, digamos, no hay un momento en el que nos separamos.